Música Que las tierras sean de quienes las trabajan, que en las casas vivan quienes las construyen, que los bienes sean consumidos por quienes los producen, que las escuelas estén abiertas para todo. Música Son obreros, son campesinos, es el pueblo trabajador, es la sangre que se desborda, exigiendo un corazón. Eres tú, eres tú, somos todos a la vez, el gran sol de un país que no logra amanecer. Mas si tú y si yo, y si todos a la vez, sin temor damos fin al que oprime y su poder. Que sabrá, se sabrá, compañero, se sabrá, que en tu voz y en mi voz la mañana comenzó. Música Se prepara nuevas palabras, ya se escucha un nuevo cantar. Son obreros, son campesinos, es el pueblo trabajador, es la sangre que se desborda, exigiendo un corazón. Mas si tú y si yo, y si todos a la vez, sin temor damos fin al que oprime y su poder. Se sabrá, se sabrá, compañero, se sabrá, en tu voz y en mi voz la mañana comenzó. Música En la selva, en la montaña, en el valle y junto al mar, Se prepara nuevas palabras, ya se escucha un nuevo cantar. Son obreros, son campesinos, es el pueblo trabajador. Es la sangre que se desborda, exigiendo un corazón. Eres tú, eres tú. Somos todos a la vez, sin temor damos fin al que oprime y su poder. Se sabrá, se sabrá, compañero, se sabrá, que en tu voz y en mi voz la mañana comenzó. Música 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 En la selva, en la montaña, en el valle y junto al mar, Se prepara nuevas palabras, ya se escucha un nuevo cantar. Son obreros, son campesinos, es el pueblo trabajador. Es la sangre que se desborda, exigiendo un corazón. Eres tú, eres tú, somos todos a la vez, el gran sol de un país, que no logra amanecer. Música 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 Música